Noticias en torno a Venezuela, el abogado de Edmundo González asegura que el candidato seguirá sin comparecer ante el fiscal. El fiscal general de Venezuela ratificó este jueves la orden de captura que pesa sobre el candidato opositor Edmundo González Urrutia y volvió a vincular al ex embajador de 75 años con las manifestaciones que terminaron de forma violenta en rechazo a los cuestionados resultados electorales. El veterano diplomático que se negó en tres ocasiones, se lo hemos contado en este programa, a comparecer ante el Ministerio Público por considerar que carece de independencia está siendo investigado por la publicación en una web de las actas electorales que avalan su victoria en las elecciones del 2028 de julio. Pero bueno, la noticia es que el abogado dice que no, que no va… Claro, es que si va lo detienen, claro. Es que es obvio, vamos. Tal cual, si va lo detienen, si es que no… Bueno, sobre… hemos escuchado también, no recuerdo si era… si era Corina Machado que advertía sobre el allanamiento de la casa de… en fin, de este político que es evidente que ganó las elecciones, pero que la mano negra de este dictador, ojito, que ya nos avisan que caminito de Venezuela vamos. Es decir, que no se presenta pero pueden ir a por él. Absolutamente. Pero además, yo también lo que creo es que todas estas cosas deberían de pasar factura a todos aquellos políticos españoles que han apoyado y siguen apoyando a Maduro. Lo digo también por todo el entorno de Podemos, que hablan de libertad y están apoyando a una dictadura que claramente y palpablemente es una dictadura y está persiguiendo a la oposición y amenaza a la oposición y no es capaz de enseñar los resultados porque los resultados, las actas, las presentaron la oposición, con lo cual es claramente un pucherazo. Y eso, desgraciadamente, no está pasando factura al Partido Socialista Obrero Español, que es el que ha apoyado y sigue apoyando al gobierno de Maduro. Porque lo sigue apoyando. Tiene miembros dentro del gobierno que directamente han apoyado a Maduro y han hecho declaraciones a favor de Maduro. Pero, vamos, esto es como si alguien hace una oda una elegía a Hitler o a Stalin, pues usted no puede estar. ¿Por qué? Pues porque hay un límite y el límite es que el asesinato, el asesinato en la política, pues no se puede consentir, ni se puede promover, ni se puede consentir que alguien lo promueva. No se puede consentir. Bueno, miembros de Podemos jalean y además hablan de democracia, que no voy a nombrar quiénes, pero vamos, es para darles en toda la boca. Vamos. Es todo la incoherencia de esta izquierda, que habla de Lamborghinis y está en la baleta o están ahí en las Islas Canarias. La Mareta. La Mareta, con el Falcon, con tal, con cual. La incoherencia es decir, defiendo la libertad y luego lo que están defendiendo es una narcodictadura como la de Maduro. Es la incoherencia. Defiendo al débil y al trabajador y resulta que lo que hacen es exprimirlo con impuestos. Es la moraleja de lo que nos va a pasar. Vamos a esquirmar a las clases medias y a los profesionales. Porque todo esto, el coste, de algún lado tiene que salir. Y sale de ahí, del que trabaja.